Armenia vive la mayor ola de protestas en años. Desde el pasado martes, miles de personas se manifiestan en el centro de Ereban, su capital, para exigir la dimisión del expresidente Sergei Sarkisian, quien busca continuar en el poder, ahora bajo el cargo de primer ministro. Los detalles de la información los tenemos desde Ereban, con el doctor Carlos Santaramián Salas. El pasado martes 17 de abril, el Partido Republicano de Armenia, que tiene mayoría en el Congreso, eligió al saliente presidente de Armenia Sergei Sarkisian como primer ministro. El líder opositor Nikol Pashinyan ha convocado desde hace una semana manifestaciones y bloqueo de calles con la intención de que Sarkisian renuncie. Poco a poco la gente se manifiesta con más fuerza, cansados de un gobierno fuertemente acusado de actos de corrupción y de querer, su máximo líder, continuar en el poder de manera permanente. Sarkisian fue electo primer ministro en 2007, presidente en 2008 y nuevamente primer ministro esta semana. Esta continuidad, según el opositor Pashinyan, haría de Armenia una república más parecida a su vecina y enemiga Azerbaiyán, donde la familia Lilleva ha creado una especie de dinastía autocrática que gobierna desde hace 30 años. Armenia está en una debacle. Por un lado, el grupo en el poder ha concentrado gran parte de la riqueza de este país, creando monopolios y apoyando a un puñado de familias, conocidos como el grupo de los oligarcas. Sin embargo, esta estabilidad ha permitido un relativo crecimiento económico que favoreció el nacimiento de una pequeña clase media, aunado a las remesas que los armenios que han emigrado a Rusia, Estados Unidos u otras partes del mundo, envían mes con mes. Pero el crecimiento económico de un pequeño grupo y las condiciones favorables para el nacimiento de una clase media, de ninguna manera se reflejan en la mesa del estrato más pobre de este país. El descontento con la clase política en el poder es, evidentemente, generalizado. Por eso la voz de Nigol Pashinyan se escucha fuerte. Aunque tuvo cuadros formados en momentos políticos anteriores, ahora es una nueva generación de jóvenes universitarios, convocados por el mismo Pashinyan, quienes se encargan de impedir el ingreso a edificios públicos de manera pacífica, de bloquear las calles y de correr cuando llega la policía para bloquear en otra parte de la ciudad. La convocatoria es inclusiva, personas de la tercera edad, de diferentes orientaciones sexuales y políticas, personas, inclusive madres con sus hijos en Carriolas, marchan por las calles de esta ciudad de un millón y medio de habitantes. Los cláxones de vehículos de esa nueva clase media también acompañan los bloqueos de la gente de a pie, y la ciudad vive en una constante manifestación ruidosa. Las marchas van de la plaza principal al parlamento y nuevamente a la plaza principal, teniendo como base la plaza de Francia, enfrente de la estatua del famoso compositor Aram Khachaturian, quien en la década del 50 visitó en dos ocasiones México. Medios internacionales ya han cubierto intensamente la nota y este fin de semana se esperan concentraciones multitudinarias. Facebook, Instagram y otras redes sociales son usadas para lograr articular estas manifestaciones que explotan en distintas esquinas de las calles de Yereván. Sin duda se ha aprendido de los movimientos que hubo en contra de este presidente en 2008, en 2013 y 2015, pero Serge Sarkisian, recién electo primer ministro y hombre fuerte de Armenia desde hace 10 años, parece no escuchar. Para Radio Educación, desde la capital de Armenia, informó Carlos Santaramián.